Llega el calor y uno se vuelve más cariñoso. Encontrar un amor de verano con las decenas de aplicaciones ahora más que nunca está en la palma de la mano. La gente liga más por todos lados, porque es verano. Yo creo que es más fácil por ahí empezar a ligar que a lo mejor irte a un bar y ver quién te mira, quién no, por ahí es más fácil. Las playas de Ibiza y el Mediterráneo son los lugares preferidos para un apquitepillo. Es una forma sencilla de conocer gente, es muy eficaz. Especialmente cuando eres gay, porque es muy difícil conocer a otros, no lo llevan escrito en la cara. Y más si en verano las descargas de estas aplicaciones se disparan. Subimos como un 30% el nivel de descargas de las aplicaciones, porque tenemos mucho más tiempo para el ocio, para conocer gente, entonces tenemos más ganas de salir y de relacionarnos, ¿no? Hay gente que incluso encuentra su media naranja. Lo he usado solo una semana cuando estaba soltera y he conocido a mi novio por Tinder. Los psicólogos aseguran que es una herramienta útil para los que tienen miedo a relacionarse, pero advierten. Puede darse el caso de que la persona se acostumbre siempre a mantener las relaciones a través de medios móviles o internet y se acaba convirtiendo en un problema porque es incapaz de relacionarse directamente. Eso y que al final se pierda un poco de romanticismo. ¡Gracias!